Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado, es que fue robado hija Uruzoro. Sosite Yosikou Seibou Uirou Volumen 2 Capítulo 5 Capítulo 13 Disgusto, eh No es increíblemente hermosa, pero está mejor organizada que mi casa, dijo Yaguchi-san, sorprendido, después de entrar a la casa. Es un tipo muy metódico, no es así. Por cómo lo dijo Yaguchi-san, le di una respuesta simple. Yo soy quien hace las tareas de la casa. ¿Las tareas domésticas? Miyuki-chan Así es. Al parecer, él se quedó desconcertado, y luego de parpadear varias veces, de pronto estalló en risas. Hacer que una chica de preparatoria haga las tareas domésticas. Este es un tipo extraño. Yaguchi-san se estaba carcajeando mientras decía eso. ¿Y por qué eso es extraño? No, no es que sea extraño. Pero es que uno mismo debe hacer las tareas domésticas. Después de decir eso, Yaguchi-san se sentó sin permiso en la cama de Yoshida-san. Parecía que Yaguchi-san sentía que lo apropiado era uno mismo hiciera las tareas domésticas. Aunque parecía factible poder hacer las tareas domésticas aún teniendo que trabajar, por alguna razón me sentí enojada. Tú haces todo. Lavar la ropa, cocinar, hacer la limpieza y esas cosas. Yaguchi-san se echó a reír y sus hombros temblaron por la risa. Se río tanto que hasta golpeó sus costados con su mano. No te quedes parada, Miyuki-chan. Siéntate. Sabía que se refería a sentarme a su lado. Asentí y me senté, pero lo hice en cuclillas en el piso. Yaguchi-san hizo una mueca con sus labios, mostrando su insatisfacción, pero no me pidió que cambiara de lugar para sentarme. H.M., así que aquí es donde vive ahora Miyuki-chan, ¿verdad? Yaguchi-san recorrió la habitación y movió su cabeza para mirar atentamente cada rincón. Es estrecho, ¿verdad? Eso es porque no es una habitación para dos personas. Lo entiendo, pero tú también estás quedándote aquí. Tienes agallas, Miyuki-chan. Yaguchi-san dijo eso y luego soltó una risita. Creo que tal vez fue un comentario sarcástico. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Aproximadamente dos meses. Dos meses. Gritó él. Probablemente, desde que lo conozco, era la primera vez que veía otra expresión en su rostro además de su cara sonriente. ¿Qué? Has vivido aquí durante dos meses. Así es, entonces, Miyuki-chan hace las tareas domésticas. Es correcto, yo las hago. ¿Y qué más? Nada más. ¿Nada más? Nuevamente, Yaguchi-san gritó. Por algunos segundos, se quedó con la boca abierta, luego la cerró y luego exhaló un ja. Después de rascarse la cabeza, habló como si lo hiciera para sí mismo. Es como una especie de metamorfosis, ¿eh? No, no es nada. Después de responder mi pregunta, Yaguchi-san sonrió y luego inclinó la cabeza. Te lo preguntaré claramente, ¿estás teniendo sexo con esa persona? Ar. Tocó ese tema de una manera demasiado repentina, por lo que mi respiración se mezcló con saliva. La saliva en mi tráquea hizo que me atragantara. ¿Es estás bien? Eso te asustó. Es que... Aclaré mi garganta, levanté la cabeza y miré a Yaguchi-san, quien tenía una cara en verdad llena de curiosidad. Recogió a una chica de preparatoria y vive con ella desde hace dos meses, ¿verdad? Bueno, ¿no es una historia extraña que no hayan tenido sexo hasta ahora? Después de todo, es un hombre. No habría nada que hacer si Miyuki-chan fuera una chica no tan agraciada, pero tampoco puedo decir que sea una belleza. Inesperadamente habló sobre el asunto tranquilamente y sin titubear, y luego, Yaguchi-san se quedó sin palabras. Sin embargo, entendí lo que había dicho, ya que yo también pensé eso al principio. Vaya. Yaguchi-san se rascó nuevamente la cabeza y luego suspiró. Me miró a los ojos y luego dijo indiferente, bueno, no has tenido contacto desde hace tiempo. ¿Qué? No has tenido sexo. Ah, eso. Yo tampoco. Me separé de todas mis amantes y me vine para acá. Mientras decía eso, Yaguchi-san se levantó de la cama, como si fuera algo natural. Se sentó a mi lado. Por un instante, traté de mantener distancia, pero de repente me tomó de los hombros. Ah, de este, se supone que solo hablaríamos. No, tenía planeado hacer eso, pero tener a una chica linda bajo el mismo techo hace que no me pueda controlar. Eso, T-S-C-H. No importaba que tanta fuerza usara para rechazarlo, Yaguchi-san me estaba agarrando de los hombros con bastante fuerza. No me podía mover. Miré con reproche a Yaguchi-san, pero su cara estaba más cerca de lo que pensaba. Yo por otra parte retrocedí. Él continuaba con una amable sonrisa en su rostro. No te gusta. No pongas esa cara temerosa. Cuando estabas en mi casa, ¿no lo hacíamos todos los días? No te desagrada el sexo, ¿verdad? Ese es el problema. Sin terminar de escuchar lo que estaba diciendo, Yaguchi-san acercó su cara. Justo cuando intuí que me iba a besar, me di cuenta de que me dieron escalofríos. T-S-C-H. Justo antes de que sus labios hicieran contacto, con todas mis fuerzas, sacudí mi cabeza. Con un sonido sordo, nuestras frentes se golpearon la una con la otra. Eso dolió. La mano derecha de Yaguchi-san se debilitó, me liberé de él y huí, pegándome a la pared. Mientras se sobaba la frente, Yaguchi-san me miró como si estuviera sorprendido. ¿Qué terrible? ¿Tanto me odias? Ja, ja. Aunque quisiera decir algo, debido a mi respiración descontrolada, mis hombros subían y bajaban, por lo que no pude responder nada. No sabía si era por enojo o miedo, pero mi pecho estaba hirviendo y mis labios estaban temblando. Entiendo si es algo instintivo o algo compulsivo, pero no me veo tan peligroso. Antes normalmente no te resistías. ¿Por qué te desagrada tanto? Mientras decía eso, Yaguchi-san se acercó nuevamente y yo presioné mi cuerpo contra la pared por instinto. Ya que no me podía mover más hacia atrás, pateé el suelo con mis pies. No es bueno. Bueno, entre nosotros no es la gran cosa. No. No te dolerá. Estarás bien. No te me acerques. Sin pensarlo, grité. Mi garganta sonó como si rompiera, y mi cuerpo se calentó. Tenía la piel de gallina. Todo mi cuerpo lo rechazaba. Aunque probablemente este hombre me había abrazado y no me desagradaba antes, ahora me desagradaba. Ah, ¿por qué dejé que este hombre entrara a la casa? Para no perder mi relación con Asami, para que no le contara toda la verdad al gerente. En el momento en que pensaba eso, Yoshida-san apareció en mi mente. Así es, fue por Yoshida-san. Como no quería molestarlo, había traído a Yaguchi-san hasta aquí. Rápidamente, sentí que se me puso la piel de gallina aún más intensamente. Ahora, si lo aceptaba y no hacía un alboroto para que todo esto terminara no molestaría a Yoshida-san. Suponiendo que esto continuara hasta que él regresara, no sabía lo que sucedería después de que fuera alcanzado por la ira. Cuando pensé en eso, la fuerza de mi cuerpo desapareció. Mi cuerpo estaba enrollado contra la pared. Sin fuerza, miré a Yaguchi-san. Mi boca estaba seca. ¿Lo es? Eh. Yaguchi-san tal vez no pudo escuchar la voz que exprimí de mi garganta, por lo que inclinó su cabeza. Respiré profundamente e ignorando el dolor de mi estómago, hablé con Yaguchi-san otra vez. Es por eso que te digo que está bien. Como interrumpiendo mis palabras, se escuchó un chillido desde la puerta de la calle. Naturalmente, tanto Yaguchi-san como yo miramos en dirección del ruido. La puerta se abrió violentamente y... Entró. Ah. Dejé escapar desde mi garganta un suspiro que pareció un sollozo. Saju. Yoshida-san estaba parado en la puerta de la calle, respirando agitadamente. Ah, finalmente lo hice. No, esta vez esto fue difícil. Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente terminé de entregar el programa que me solicitaron. Tanto Asimoto, que estaba en el asiento de al lado, como yo estábamos completamente exhaustos. Cuando organicemos un viaje, no solicitaremos los materiales que no vengan por escrito en la orden de compra. De ahora en adelante, cada agregado tendrá un cargo, pero será difícil, porque hacer un cobro excesivo hará que pronto nos traten con desprecio. Incluso Asimoto, que casi no se quejaba del trabajo, esta vez simplemente expresaba sus quejas. Bueno, de cualquier forma, todo salió bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Los dos levantamos las latas de café que había comprado y las abrimos al mismo tiempo. Hoy era un día de entrega, por lo que desde la mañana había estado tenso, pero finalmente pude tranquilizarme. Mientras me relajaba, el smartphone en mi bolsillo vibró. ¿MM? ¿Quién será a esta hora? Saqué el smartphone de mi bolsillo, miré la pantalla, se trataba de un mensaje de Sashu. Invitaré a casa a un senpai del trabajo. Regresará a casa antes de que Josida Sam vuelva. Te estoy avisando para que no te preocupes mucho, y eso fue lo que me escribió. Un senpai de su trabajo de medio tiempo. El contenido del mensaje me hizo sentir incómodo. ¿Se trataba de Asami? No, si se tratara de Asami, finalmente hubiera escrito Asami, y no lo hubiera escrito de esa forma en que no lo dice expresamente. Si ese es el caso, puede ser un senpai que no sea Asami, pero la siguiente frase me llamó extrañamente la atención, no te preocupes mucho. No había ningún problema si invitaba a la casa a una persona con la que tenía una buena relación. En realidad, no me ha pedido permiso para llevar a Asami, y últimamente no me ha mandado ni un mensaje para pedirme permiso para que ella vaya. Ahora que lo pensaba, recordé lo que dijo Asami hacía unos días. Hay un senpai en el trabajo que tiene un aura desagradable. ¿A qué te refieres? Bueno, parece que es un mujeriego. En ese momento, inconscientemente me levanté del escritorio. Asimoto pareció sorprendido y me miró. Y luego, Goto Usan, que estaba sentada en un escritorio distante, sacudió sus hombros y miró en mi dirección. Desconcertado, me senté en la silla, pero el mal presentimiento de unos segundos atrás se arremorinó en mi pecho. Y a Asida, ¿qué pasa? Asimoto, que estaba a mi lado, me habló con voz preocupada. Los pensamientos me estaban dando vueltas en la cabeza. La entrega estaba hecha. Todo lo que quedaba era el informe y transferir el control. No quedaba nada que solo yo conociera. Con los pensamientos dando vueltas rápidamente en mi cabeza, tomé mi chaqueta de la silla mientras le decía a Asimoto, perdón, me voy temprano. ¿Te puedo dejar lo que sigue? Eh. ¿Por qué tan de repente? Te lo explicaré en otra ocasión. Bueno, está bien, lo entiendo. De alguna forma, ¿me las arreglaré? Asimoto puso una sonrisa forzada y luego me dijo adiós con la mano. No entiendo bien por qué, pero será mejor que te des prisa. Perdón. Gracias. Metí mi laptop en mi portafolio. Me aseguré de llevar mi smartphone y mi billetera e inmediatamente salí de la oficina. A mi espalda escuché la voz de Gotousan diciendo, Yo sí, Dakun, ¿qué sucede? Y luego, escuché que Asimoto contestó, tiene un dolor abdominal tan fuerte como si fuera dolor de parto. Asterisco no importaba cuánto corriera, porque el tren no iría más rápido. Con un sentimiento de intranquilidad, camino a casa, me balanceé en el interior del tren y, estando de pie en el vagón, le mandé un mensaje a Sayu, ¿estás bien? El cual no contestó. Mi ansiedad se incrementó demasiado. Cuando llegué a la estación de tren más cercana a mi casa, corrí con todas mis fuerzas. Corriendo no era una gran distancia. En un abrir y cerrar de ojos llegué a la casa. Confundido, giré la llave y abrí la puerta. Lo primero que vieron mis ojos fue a un tipo desconocido, que se quedó absorto y que también me miró. Y luego, cuando miré hacia el otro lado, pegada a la pared como si estuviera huyendo, estaba Sayu. ¡Sayu! Cuando grité su nombre desesperadamente, Sayu se quedó con la boca abierta como si estuviera sorprendida, y ella dejó escapar un suspiro como si se hubiera quedado sin energías. Cuando lo miré, me di cuenta de que el cabello de Sayu estaba desordenado. Y su ropa, aunque no estaba rasgada, si estaba arrugada. Delante de Sayu había un tipo desconocido. Sentí que mi temperatura corporal aumentó. Seguramente se trataba de mi ira. Sin embargo, dentro de mí todavía quedaba un poco de razonamiento que me impedía saltar sobre el hombre en el acto. Sayu, cuando miré a Sayu, ella me miró estupefacta. ¿Este tipo, es tu novio? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Esta era la casa de Sayu y mía. Pensé que sería irracional correr a los invitados de Sayu a mi propia discreción. Estaba claro que los ojos de Sayu estaban húmedos, aunque estaba, lejos me di cuenta. Sayu no dijo nada, pero negó con la cabeza. Yo también asentí y solo le pregunté una cosa más. ¿Está bien si lo he hecho? Cuando dije eso, las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de Sayu y asintió varias veces con la cabeza. Bien. En el momento en que vi eso, mi cuerpo se movió como un resorte. E, S, P, S, P, S, P, espera, ven, vamos. Para la violencia. La violencia. Está bien, ven. Sujeté del cuello al hombre y lo eché. Afortunadamente era un tipo delgado y, a pesar de no tener un gran entrenamiento, pude sacarlo de la casa sin mucha dificultad. Cerré la puerta con llave y miré severamente al hombre. ¿Quién eres? Cuando le pregunté eso al hombre, estaba un poco más tranquilo al no estar al alcance de mi mano y, carcajeando, se respondió, Shaguchi. Shaguchi Kyouya. Eres un senpai de Sayu en el trabajo de medio tiempo. Ja, 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 contigo eligió ese nombre. Estando conmigo, esa chica eligió el de Miyuki. ¿Miyuki? Esa chica estuvo en mi casa hace algunos meses. Aunque solo por algunos días. Cuando escuché eso, me di cuenta de la seriedad del asunto. Tristemente, probablemente hacía tiempo que no tenía con qué pagar la renta y entonces, probablemente, le ofreció su cuerpo a este tipo. Y, por alguna razón, se volvió a encontrar con él. Entonces, ese, no te preocupes, en su mensaje, fue deliberado. De cualquier forma, soy el senpai de esa chica. Le dije que estaría bien si invitaba a su casa, pero no me dijo que vendrías. Lo sé. Recibí su mensaje. Es por eso que entré en pánico y salí volando. Soy demasiado propenso a preocuparme. Shaguchi me había mostrado hostilidad. Bueno, yo también le había mostrado hostilidad a él así que era natural. ¿Qué estabas haciendo? Cuando se lo pregunté directamente, Shaguchi, desconcertado, puso una cara de sorprendido en su rostro y luego dejó escapar una risita. ¿Qué no te diste cuenta? Estaba tratando de tener sexo. Sentí que algo explotaba en el interior de mi cuerpo. Me contuve de darle un golpe con mi mano, y en cambio golpeé el piso del pasillo con mi pie que hizo un sonido como, Dan, Dan. Me estás jodiendo, no te estoy jodiendo. Estoy siendo serio a muerte. Si piensas eso, entonces en verdad no te has metido con esa chica. Eso es algo natural. Es una estudiante de preparatoria. No, no, no. ¿Dónde está lo natural en eso? Shaguchi-san se carcajeó y me señaló con su dedo. Es más extraño que ocultes a una chica de preparatoria durante dos meses y no le hayas hecho nada. ¿Acaso no es más que un riesgo social cargar con ella? Entonces, ¿qué beneficio tienes? Así que el beneficio es el problema. No, 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 no. Shaguchi interrumpió lo que estaba diciendo. No hay persona que acepte las desventajas sin los beneficios. Está bien decir cosas bonitas, pero no puedes precipitarte y condenar a alguien solo por eso. Deja, deja de joderme. No es correcto, no es correcto que un adulto use a una niña de esa manera. Cuando grité eso, Shaguchi parpadeó sorprendido y luego suspiró forzadamente. No se puede tener una conversación con una persona que no entiende. ¿Qué quieres decir? Te diré porque eres igual. Eh. ¿Igual a quién? A mí. Ya no pude decir nada ante las palabras de Shaguchi. Este tipo y yo somos iguales. No pude entender nada de lo que estaba diciendo. Si vives con una estudiante de preparatoria en tu casa que te dijo, ayúdame, por favor, y la escondes, eso te hace igual a mí. Si una persona accede, sin tener el consentimiento de los padres, y la deja quedarse en su casa, eso lo hace un criminal. De eso se trata, ¿verdad? Si ya eres un criminal, ¿acaso eso hace una gran diferencia? La violación, después de todo, es un delito, así que no es lo mismo. Si esa persona te dice que te ofrece su cuerpo a cambio de quedarse, ¿qué hay de malo en aceptarlo? ¿Eres extraño o eres tú el que es extraño? Shaguchi continuó hablando sin parar, dejas que se quede en tu casa a cambio de encargarse de las tareas domésticas, pero no estás jugando a los recién casados. No sé cuáles sean tus pasatiempos, pero dejar que se quede por dos meses sin compensación y además hacer que consiga un trabajo a tiempo parcial, eso es estar loco. Creo que es imposible hacer que se vaya a casa alguien que dice que no quiere ir a casa. Ja, 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 realmente no me puedo comunicar contigo. Después de que Shaguchi se echó a reír, de pronto, me miró fríamente. En un momento, quitó su ambigua cara sonriente y sentí como si hubiera tomado mis vísceras con sus manos. Bueno, entonces, ¿cuidarás de esa chica el resto de tu vida? Esa pregunta hizo que se me cortara la respiración. ¿Vas a criar a esta chica por el resto de tu vida? ¿Cómo irá a la universidad? ¿Encontrará un empleo? Shaguchi continuó hablando. Quería responderle, pero no me salían las palabras. Dejó de hablar y suspiró ligeramente. Vaya, ¿eso no es irresponsabilidad? Después de decir eso, Shaguchi exhaló por la nariz. Es lo mismo, somos lo mismo. Terminarás teniendo sexo, porque finalmente ahora estás utilizando a esa chica para lo que quieres hacer. No es así. Probablemente te sientas bien por haberla salvado, pero cuando su presencia sea un inconveniente para ti, no tendrás más alternativa que echarla. Es irrelevante lo que pienses ahora. ¿Por qué? Después de decir eso rápidamente, me frunció el ceño y me miró severamente, luego, habló lentamente. Porque tú no eres el padre de esa chica. Ante las palabras de Shaguchi, sentí que algo aplastaba mi estómago. Lo sabía. Eso lo sabía. Aún así, la quería salvar. Ese sentimiento está equivocado. Pero, dije, mientras apretaba mi puño. Sin embargo, miré severamente a Shaguchi que estaba frente a mí. Definitivamente, no seré uno de esos adultos que implantan ese extraño sistema de valores. Probablemente, Shaguchi tenía un argumento válido. No podía responderle nada. Sin embargo, no pensaba que eso justificaba lo que estaba haciendo. Aunque había un caos en mi pecho, lo que había dicho, ciertamente, eran mis sentimientos sinceros. Shaguchi tenía una mirada tan dubitativa que hasta un extraterrestre era capaz de darse cuenta. Me miró, luego rápidamente miró hacia otro lado, y se rascó la cabeza. Eres una persona patética. Y débil, dije yo. Pareciendo debilitado, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Oye. Cuando grité, Shaguchi, pareciendo molesto, se dio la vuelta. ¿Qué? Ya no te metas con Sayu. Para nada. Cuando dije eso, Shaguchi, pareciendo aún más molesto, suspiró profundamente. Si sigues con ese sentido de justicia y te sigues masturbando, el amiguito de la parte inferior de tu cuerpo se marchitará. Ya no le pondré una mano encima. Lo prometo. Después de decir eso, Shaguchi de nueva cuenta comenzó a caminar. Cuando iba a mitad del pasillo, se detuvo de repente y luego se dio la vuelta. Aunque haya dicho eso, sería súper aburrido si me doy por vencido de inmediato. Solo para que lo sepas, dijo con un tono ridículo. No tengo ganas de hacer esto. Bueno, aunque estás diciendo eso, si Miyuki-chan deja de ir al trabajo de medio tiempo, creo que será tu derrota y yo me estaré riendo, por supuesto. Shaguchi solamente dijo eso y luego se fue caminando por el pasillo. Lo vi hasta que desapareció su figura, para asegurarme, y luego me recargué en la pared del pasillo. Las palabras de Shaguchi daban vueltas en mi mente. Probablemente te sientas bien por haberla salvado. ¿Qué hay de malo con salvarla? No sabía si estaba enojado o triste. Las emociones hacían que la temperatura de mi cuerpo se elevara terriblemente, y las ideas se arremolinaban en mi cabeza y no se iban, lo que hacía que la temperatura aumentara aún más. ¿Qué hay de malo en ayudar a una niña herida? Me estás jodiendo. Esas palabras salieron de mi garganta sin querer. Mi aliento estaba caliente. Habló sobre ventajas y desventajas. Los adultos deberían proteger a los niños. Todos. Mierda, nadie le habría ayudado. ¿Nadie le habría tendido la mano? ¿Por qué debería hacerlo? Parece que ellos no lo hicieron. Infringirle más heridas a una niña que ya está herida ocasionará que ya no se pueda recuperar. ¿No me haré responsable y la echaré? Si yo hiciera eso, un de eso haría que lo que ellos hicieron estuviera bien. Los sentimientos en mi pecho tomaron forma, explotaron, pasaron por mi garganta y salieron por mi boca. Mi respiración se tornó violenta. Por alguna razón, mi mirada estaba temblando. Me tomó algunos segundos darme cuenta de que las lágrimas estaban fluyendo. Me recargué la pared del pasillo y me senté. Cuando mi respiración se normalizó, de repente, la puerta de la casa de enseguida se abrió. La persona que vivía al lado parecía una buena clase de mujer. Este, hay un poco de ruido, pero, ¿está todo bien? Excepto los días en que nos encontrábamos y nos saludábamos, no había conversado ni una sola vez con mi vecina. Era claro que tenía una expresión de confusión en su rostro y sentí que mi cara se puso roja. Perdón por el ruido. Entraré a la casa pronto. Ah, no, se solucionó, qué bueno. Sí. Después de esa fría conversación, de pronto, la vecina cerró la puerta. Suspiré e intenté calmarme un poco. Cuando lo hice, recordé que Sayo estaba dentro de la casa. Sí, más que mi enojo, ahora todo se trataba de ella. Por la confusión, si escucha que el pomo de la puerta hace un sonido sordo, no abrirá. Ahora que lo pensaba, yo mismo cerré la puerta con llave. Metí la llave, la giré y abrí la puerta. Sayo Cuando entré, Sayo estaba en el mismo lugar, sentada en la misma posición. Sus hombros se balanceaban a intervalos regulares, porque estaba llorando. Sayo, ese tipo ya se fue. Josida-san Sayo levantó lentamente su cara, y luego me miró absorta. Tenía la cara empapada de lágrimas. Yo, ¿qué pasó? Mientras decía eso, las lágrimas rodaron nuevamente por sus mejillas. No me pude contener, caminé hacia donde estaba Sayo y me senté frente a ella. Y luego, tomé su mano. Cuando lo hice, Sayo vio mi mano y la tomó con sus dos manos. Yo, antes, con ese tipo, lo hice. Me dolió el pecho. Por un momento estuve a punto de imaginármelo, pero de inmediato ahogué ese pensamiento. Sin ningún sentimiento de incomodidad, como si fuera algo natural. Sayo Muchas, muchas veces. Sayo, ya está bien. Yo pensé que, cuando Sayo dijo eso, su voz tembló. Apretó mi mano con fuerza. Ahora, cuando estaba a punto de hacerlo de nuevo, me dio miedo. Sayo se limpió la nariz mientras su cuerpo temblaba, luego agachó la cabeza. Yo, Sida-san, me he vuelto extraña. Esas palabras me dejaron sin aliento. Lo que hacía antes, ahora ya no lo puedo hacer. ¿Qué me está pasando? Ni yo misma lo sé, Sayo. Sin darme cuenta, abracé a Sayo. Está bien. Eso es lo normal, pero, pero, siempre lo había hecho hasta que vine aquí, es tan repentino. Está bien. Está bien que de miedo lo que debe dar miedo. No estás equivocada. MM Abracé a Sayo con fuerza y luego, sin poder decir nada, Sayo gritó y se echó a llorar en mi pecho. ¿Por qué? ¿Por qué esto había resultado de esta forma? Mientras abrazaba a Sayo, mi pecho se llenó de impotencia. Aunque, en ese momento, pensé que el sistema de valores de autosacrificio que se le había inculcado finalmente había terminado. Y eso no era todo. Ciertamente había cambiado un poco, ya que pudo negarse a abrazar a un hombre que no era amable con ella. Y esa no debía ser definitivamente una sensación equivocada. Pero era una sensación que no podía afirmar que fuera afirmativa. De esta forma no había nada que no se pudiera lograr. Me mordí los labios y me supieron a un poco a hierro. Está bien, Sayo. Estuvo bien que te negaras. Es admirable. Después de decir eso, Sayo rodeó mi espalda con sus manos y mientras su cuerpo temblaba, dije, pero, como me negué, tal vez les cuente a varias personas sobre mi pasado. Si es así, le contará el gerente, y éste le hablará a la policía y quizá eso meta en problemas a Josida-san. Entonces estará bien. Tenerte aquí es mi responsabilidad. Eso. Levantó su cara empapada y luego me miró. No sabía lo que quería decir, pero no quería escuchar de ninguna manera lo que seguía. Por favor. Interrumpí lo que iba a decir y luego grité. Solamente piensa más en ti misma. Sayo sorbió el flujo nasal varias veces y luego me miró estupefacta. ¿Por qué siempre te lastimas a ti misma? No creo que siempre sea malo que te lastimes a ti mismo, pero, si no te quieres a ti misma, nadie te protegerá. Trataba desesperadamente de contener las lágrimas. Sentía que mi voz reverberaba en toda la habitación. Después de eso, sentí que el silencio se había alargado extrañamente. Solo se escuchaba el ruido de Sayo sorbiendo sus fluidos nasales y el sonido del abanico, que estaba encendido. Sayo me miró a la cara y, con las lágrimas rodando por sus mejillas, dijo, ¿Por qué Yoshida-san me protege de esta manera? Cuando me preguntó eso, estupefacto miré a Sayo. Cuando esa chica se convierta en una molestia para ti, no tendrás más remedio que echarla. Fue lo que dijo Yaguchi. De forma desordenada, sus palabras pasaron por mi cabeza. No, lo sé, respondí, reconociéndolo. Yo tampoco lo sé. Tras decir eso, agaché la cabeza. Pensé que el dejar que Sayo permaneciera en mi casa era para compensar mi soledad y darle a Sayo una vía de escape. Pero, en verdad, odiaba ver a Sayo herida. No sabía la razón. No sabía si esta vida juntos era para ayudar a Sayo o para ayudarme a mí. No sabía por qué es tan ambigua, realidad, me estaba asfixiando. Mientras tenía la cabeza agacha, sentí que algo cálido me envolvió y me di cuenta de que Sayo me estaba abrazando. Yoshida-san, ella habló con una voz nasal. Perdón. Te disculpas. Gracias. Has cambiado, después de todo. No quería que me mirara mientras estaba conteniendo el llanto, por lo que agaché más la cabeza. Entonces, valientemente, Sayo me abrazó con fuerza. El pecho de Sayo estaba pegado a mi cara con fuerza. Pensé que era suave. ¿Quién me cambió fue Yoshida-san? Dijo ella. No era unas palabras especiales, pero le contesté en el mismo tenor. Quiero que te conviertas en una estudiante de preparatoria normal. Sí. Que vayas normalmente a la escuela, que hagas amigos, que estudies muchas cosas y te conviertas en adulta. Sí, cuando veo que no puedes hacer eso, no lo puedo soportar. Pero es mi forma de hacer las cosas. Pero es mi forma de hacer las cosas. Sí. Quiero que Sayo se dé más importancia a sí misma, lo pienso sinceramente. Sayo escuchó lo que estaba diciendo y, después de que se humedecieron un poco más sus ojos, asintió varias veces con la cabeza. Sí. Sí. Entiendo. Con la cara empapada de lágrimas, y aún sin estar del todo calmada, Sayo mostró una sonrisa amable. Me esforzaré. No sabía por todo lo que había pasado Sayo hasta ahora, no podía pretender saberlo, probablemente no sabía absolutamente nada. Sin embargo, aún así, pensé que esa sonrisa aún sin arreglarse era de verdad hermosa. Inconscientemente, Sayo sorbía sus flujos nasales. Luego, me sequé las lágrimas con las mangas de mi camisa e inconscientemente suspiré. Ah. Haré una sopa de miso. Eh. Como lloré mucho necesito comer algo salado. Oh, sí. Después de decir eso, Sayo se levantó y se dirigió a la cocina. ¿Todavía tenía tapada la nariz? Mientras aspiraba fuertemente vertía agua en la olla. Cuando comenzó a hacerlo, la miré y me sentí un poco. Aliviado. Si hubiera llegado un poco más tarde, tal vez ella hubiera caído en la desesperanza y probablemente no estuviera de pie como en este momento. Al menos, pude ayudarla esta vez. Solo con eso, pude considerar que mi encuentro con Sayo tenía algún significado. Sin embargo, recordé que continuamente era empujado por la realidad. No me puedo convertir en el padre de Sayo. En algún momento, ella debe regresar a casa. Sentí que el ruido que indicaba que una vaga realidad se estaba acercando estaba aumentando. Debido a que no se ha resuelto nada, llegué a la conclusión de que al menos yo no debería olvidarlo. Capítulo 15 Cielo Estrellado Mientras Asami y yo nos encontrábamos en el trabajo a medio tiempo y acomodábamos la mercancía en los estantes, ella me hizo una pregunta repentina, a la cual yo solo pude responder con una voz tonta. Asami parecía un poco molesta por mi reacción. Cambió el tono de su voz y me habló una vez más. ¿Eh? Te pregunto si pasó algo con Shaguchi. ¿Shaguchi-san? ¿Qué pasa con él? Cuando ella mencionó a Shaguchi-san me puse nerviosa, pero traté de que no se notara y de no mostrar ninguna expresión en mi rostro. Aunque hoy también compartí el turno con Shaguchi-san, no se me había acercado ni me había hablado siquiera una vez. Aún sentía la misma incomodidad de ayer, por lo que engañarla me serviría por ahora. Probablemente, decirle a Asami lo que pasó ayer no sea algo positivo ni para mí ni para Shaguchi-san. Él no dirá nada por sí mismo y, aunque es malo para Asami, yo tampoco diré nada. Sin embargo, al ver esa situación, Asami mostró incomodidad. Ella me miró fijamente por unos segundos y luego chasqueó con la lengua. De verdad odio que Sayu-chan sea así. Eh. Asami se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta de la oficina, donde Shaguchi-san estaba tomando un descanso. ESP espera. Desconcertada, la seguí, pero Asami, ignorándome, abrió la puerta violentamente. Eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pude escuchar la voz de Shaguchi-san desde el interior de la oficina. Cuando entré yo también, observé cómo Asami se paraba frente a Shaguchi-san, que estaba sentado en una silla tubular y comía su vento. ¿Le hiciste algo a Sayu-chan ayer? Preguntó Asami directamente. Shaguchi-san se quedó con la boca abierta ante la situación, y luego de verla a ella, me miró a mí. Esa mirada expresaba claramente, le dijiste algo, por lo que yo reflexivamente negué con la cabeza varias veces. Viendo mi situación, Shaguchi-san rió irónicamente y dijo francamente, fui a su casa, y ahí le pedí que tuviéramos sexo. Eh. Y ella se negó. Naturalmente, pedir eso, no es estúpido. Gritó Asami. Shaguchi-san frunció el entrecejo y asintió varias veces. Si no lo preguntas, no lo sabrás. Si no preguntas, no lo sabrás. Eh, era de esperarse que no tuvieras éxito, ¿verdad? Preguntó Asami. Shaguchi-san, mientras masticaba su comida, se rascó la nariz con su mano izquierda y luego dijo con una cara sonriente, Bueno, sentí que podría haber sido así. T-S-C-H Tan pronto escuchó las palabras de Shaguchi-san, Asami movió su mano derecha y le dio a Shaguchi-san una cachetada con todas sus fuerzas. El sonido seco resonó en toda la oficina e hizo que Shaguchi-san tirara al suelo los palillos desechables que tenía en su mano derecha. Me sorprendió que Shaguchi-san le contara a Asami lo que había hecho y que luego ella le diera una cachetada, por lo que no supe qué hacer y me quedé impactada ante esa situación. Eso dolió y se me cayeron los palillos. Está bien, con una vez que sientas dolor no pasará nada, dijo Asami, con un tono frío, mientras observaba la mejilla de Shaguchi-san. Ella se veía diferente a lo habitual. El color en la cara de Shaguchi-san cambió un poco y miró a Asami. Desde mi perspectiva, no se podía ver la expresión en el rostro de Asami. Probablemente solo hiciste eso como parte de tu misión de vida. Asami continuó hablando con voz temblorosa, cuando una persona resulta herida, y esta nueva herida es mayor a la anterior, causa que las viejas heridas también duelan. Asami cerró su puño con coraje. Eso que hiciste tan a la ligera puede causar muchas, muchas, muchas heridas que no son visibles. La voz de Asami estaba claramente llena de ira. Nunca había visto a Asami tan enojada como ahora, y creo que Shaguchi-san estaba tan sorprendido como yo. Ninguno de los dos dijimos nada y solo escuchamos a Asami. Ella sacudió sus hombros y dijo tranquila, pero claramente, es repugnante lastimar a una persona que ya está lastimada. Eres repugnante. Asami fue aumentando el volumen de su voz gradualmente y, al final, se sintió como si le gritara a Shaguchi-san. Este parecía impactado, y sin hacer el más mínimo movimiento, continuó mirando a Asami. Disculpate con Sashu-chan. Eh, el disculpate. Está bien, me disculparé, me disculparé. Pareciendo superado por el vigor de Asami, Shaguchi-san asintió varias veces. Shaguchi-san me miró y luego, al mismo tiempo, desde la tienda alguien dijo, disculpen. Ahora que lo recordaba, la tienda estaba abierta, y los tres nos habíamos metido en la oficina. Asami se sorprendió y se quedó con la boca abierta, frunciendo el ceño por un instante, y luego volteó a ver a Shaguchi-san. Disculpate. Definitivamente. Lo sé. Lo sé. Tan pronto escuchó la respuesta de Shaguchi-san, Asami pasó por un lado de mí y salió volando hacia la tienda. Perdón por hacerle esperar. Se pudo escuchar la voz de Asami un poco más fuerte de lo usual desde la caja registradora. Con la salida de Asami de la oficina, nos quedamos solos los dos, y Shaguchi-san suspiró como si se hubiera liberado de la tensión. Ja, en verdad estar tan próximo a esa amabilidad es. Después de murmurar eso, Shaguchi-san me miró. Luego, pareciendo bastante avergonzado, se mordió varias veces el labio inferior e inclinó solo un poco la cabeza. Lo de ayer estuvo mal. Ey, aunque creo que la invitación en sí no estuvo mal, sin embargo, bueno, reconozco que fui demasiado agresivo. ¿Será que se me subió demasiada sangre a la cabeza? Después de murmurar esto con la mirada en el piso, Shaguchi-san me miró nuevamente. No estaba tratando tener relaciones sexuales consensuadas. Si las cosas hubieran continuado de esa manera, habría perjudicado mis logros hasta ahora. ¿Qué es esto? Él había expresado claramente sus sentimientos. ¿Hasta qué punto esta persona está fuera de la realidad? Pero, ante la diferencia entre su comportamiento del día anterior y la expresión en su rostro en este momento, me hizo pensar que tal vez en verdad no era una persona malvada. Las acciones realizadas son irreversibles, pero simplemente era porque los dos estábamos en una divergencia. ¿Este MM? Pregunté algo que se me vino a la mente. ¿Por qué no le dijiste a Sammy lo que ocurrió hace tiempo? Además, si le hubieras contado todo, creo que se habría comprendido un poco mejor el asunto. Ayer había dicho, pero si antes no ponías objeción, cuando estábamos en la casa de Shaguchi-san. No es como si pensara que su comportamiento de ayer haya estado justificado, pero si lo ponemos tipo, si es una persona con la que tenías relaciones sexuales, supongo que está bien si se lo pido ahora, supongo que sonaría como un argumento razonable. En pero, él no lo hizo. Después de parpadear varias veces, Shaguchi-san, pareciendo extrañado, inclinó la cabeza. ¿Acaso no prometí que si me llevabas a la casa no hablarías sobre el pasado? Me quedé perpleja ante su respuesta. Aunque me había dicho que solo quería ir a la casa para platicar, como si nada me atacó. ¿Tenía la intención de mantener esa promesa? Era algo tan incoherente que más que dejarme perpleja, me causó gracia. Pft, eh. ¿Por qué te ríes? No es que Shaguchi-san sea demasiado desubicado, no es así. Sí. Al haberlo dicho tan claramente, a Shaguchi-san pareció herirle su orgullo, y frunció el entrecejo. Aunque, considero que aún no te he perdonado por lo de ayer. Cuando dije eso, Shaguchi-san no respondió nada e inclinó la cabeza. Y yo continué con lo que estaba diciendo. No me pude enojar. Sin embargo, ayer, simplemente me asusté. La próxima vez, si hicieras lo mismo, en ese momento yo. Miré a Shaguchi-san a los ojos con una resolución firme. Mirándome a los ojos, él se quedó con la boca abierta, sorprendido. Me enojaré. Cuando declaré eso, Shaguchi-san, después de quedarse con la boca abierta por algunos segundos, dejó escapar un suspiro. Eso dio miedo. Ya no lo haré otra vez, ya comprendí que tienes un perro guardián aterrador, dijo en tono de broma. Luego, recogió los palillos que se le habían caído. Pero ese Oni-san con el que vives te está desperdiciando. Eh. Shaguchi-san se encogió de hombros luego de recoger los palillos y arrojarlos al bote de la basura. Porque no está teniendo sexo continuamente con una buena chica y que, además, está sola. Considero que es una desventaja ser una persona demasiado honesta. Buena, chica. Así es. No estás consciente de ello. Shaguchi-san sonrió gratamente luego de decir eso, igual que el día anterior. Quiero poner algo frío en mi mejilla, que me duele demasiado, así que me compraré una bebida de la máquina expendedora. Shaguchi-san se levantó de la silla tubular y se dirigió a la puerta que daba al exterior de la oficina. A medio camino, se dio la vuelta y me apuntó con el dedo índice. Me disculpé apropiadamente. Díselo a Asami-chan. Ah, sí. Y luego, Shaguchi-san se rascó la cabeza y luego levantando solo una ceja dijo, cuando estés enojada, usa el lenguaje de las Yarus, eso te ayudará a no temer. También lo puedes usar conmigo. Gracias por decirme eso. Al responderle eso, Shaguchi-san se carcajeó y luego salió. Así, me quedé completamente sola dentro de la silenciosa oficina. Me sorprendió que Shaguchi-san, que ayer daba tanto miedo, ahora no diera esa sensación en absoluto. Pero la razón era simple y obvia. Ayer, Yoshida-san me protegió. Y hoy, Asami también me protegió. Por lo que simplemente se debió a que había personas protegiéndome. No sabía que fuera una sensación tan tranquilizadora. ¿Eh, hoy no regresará Yoshida-chi? Así parece. Mientras estaba preparando la cena, recibí la notificación de un mensaje de Yoshida-san. Perdón. Hoy tuve algunos problemas en el trabajo y, sin importar lo que pase, debo darle seguimiento hoy mismo, por lo que me quedaré y pasaré la noche aquí. Siento mucho no poder ir a casa después de lo que pasó ayer, pero no hay nada que pueda hacer al respecto, de verdad lo siento. Así que estará bien que prepares solo tu comida. No salgas de casa innecesariamente. Si pasa algo, mándame un mensaje de inmediato. Me sorprendió que Yoshida-san mandara un mensaje increíblemente largo, porque él siempre manda mensajes breves. A mitad de mi lectura, Asami miró la pantalla y leyó el contenido junto conmigo. No, estoy demasiado preocupada. Chica idiota, bueno, es algo para preocuparse. Cuando dije eso, Asami me miró de reojo y me pegó en un costado con el codo. No ha sido culpa de Sashu, ¿verdad? Dudé acerca de que estaría bien responder. Asami tomó mi smartphone y comenzó a escribir un mensaje. ESP espera. Está bien, está bien, dijo Asami despreocupadamente y luego escribió a una velocidad impresionante. Yoshida-chi, Houri soy Asami, pero estoy junto a Sashu-chan en tu casa. ¿Cómo hoy no vas a regresar a casa? Seré la guardiana protectora de Sashu-chan esta noche, ¿vale? Es una buena idea, ¿cierto? Responde, Yolo. Rápido, Yolo, eh. Está bien que pases la noche aquí. No hay problema, no hay problema. No se preocuparán tus padres. Cuando pregunté eso, Asami miró para todos lados. Eh. En el momento en que lo pensé, Asami asintió varias veces con una cara sonriente. Está bien, está bien. De cualquier forma, ellos no estarán hoy en casa. Ah, vaya. Reconsiderándolo un poco, tal vez pregunté algo inadecuado. De pronto, el smartphone vibró, indicando que había llegado la respuesta de Yoshida-san. Perdón. Si puedo encargártelo, me gustaría hacerlo. Gracias. Después de todo, Sashu-chan, pasaremos juntas la noche. Genial. Es genial, ¿verdad? Yo también me reí. La cara sonriente de Asami era tranquila como siempre, e inconscientemente me dejé llevar. Bueno, y si por el momento comemos. ¿Tienes hambre? No es así. Cuando pregunté esto, Asami se quedó inmóvil por un momento y luego negó varias veces con la cabeza. No, está bien si no como ahora. ¿MM? Hay un lugar al que quiero ir un momento. ¿Me acompañas? Después de decir esto, Asami apuntó hacia la ventana. Ya eran alrededor de las ocho de la noche, y ya estaba completamente oscuro afuera. ¿A esta hora? Sí, es precisamente debido a que es esta hora que quiero ir. Bueno, si vamos las dos, supongo que estará bien. Vamos. Grandioso, Sashu-chan. Sabía que entenderías si te lo decía. Asami agitó exageradamente su mano y luego se levantó, de buen talante. Como está decidido, vayamos de inmediato. Espera, espera. ¿A dónde vamos? Será divertido. Ah, y está cerca de mi casa, Yolo. En serio. Mientras hablaba con ella, Asami se dirigió a la puerta de la calle. Desconcertada, apagué la estufa y la luz de la habitación. Poniendo mi smartphone en mi bolsillo, salí junto a Asami. La luz mercurial es un poco escasa aquí, ¿verdad? Da miedo caminar sola por aquí en la noche. ¿De verdad? ¿No es esto algo normal? Hay muchas más farolas cerca de mi casa. Son tan deslumbrantes que molestan. Oh, vaya. Mientras conversábamos sobre cosas triviales, nuestros pasos resonaban en un camino que era desconocido para mí. Aunque ni siquiera estaba a más de diez minutos de la casa de Josida San, ya no sabía ni qué edificio mirar. Y luego, tal como lo había dicho Asami, la cantidad de farolas aumentó y sentí que todo se iluminó más. Además, las casas se volvieron más elegantes y ya no eran edificios sino casas individuales. Espera aquí un momento. De pronto, Asami dejó de caminar y me dijo, sonriendo animadamente, que esperara. ¿Eh? ¿MM? Vale, asentí. Asami sacó de su cartera un objeto delgado que parecía ser una tarjeta. Luego, la insertó en una máquina que estaba instalada a un lado de la entrada que estaba frente a ella. Después de un fuerte sonido, gachak, la puerta automáticamente comenzó a abrirse lentamente. Oh. Cuando levanté la mirada, en el interior detrás de la puerta increíblemente grande había una casa también increíblemente grande. Mejor dicho, hasta ahora ese tipo de construcción no la tenía en el concepto de una casa, sino que siempre había pensando que era un edificio. Esta es la casa de Asami. Cuando pregunté, Asami volteó hacia donde estaba y me dijo, sí. Sin embargo, la cara sonriente simple que puso después de responderme esto me pareció de alguna forma solitaria. Cuando la puerta terminó de abrirse, Asami caminó hacia el interior. Unos segundos después, me pareció escuchar un ruido, gachak, gachak, se trataba de Asami, que sacaba una bicicleta del interior y regresaba junto a mí. Perdón por hacerte ESP, ¿eh? Una bicicleta. Sí, sí, a partir de aquí hay una distancia un tanto larga como para recorrerla caminando. Eh. Yo también me voy a subir. Así es. Atrás, súbete atrás. Está bien, que suban dos personas. Si nos encontraba la policía, seríamos llevadas en custodia. Cuando pregunté eso, Asami, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, dijo, bueno, entonces, solo Sayuchan caminará. ¡Qué malvada! No hay problema, no pasa nada, a la parte de la ciudad a la que vamos es parecida a un área rural, por lo que no habrá polis. Polis, dices. Mientras teníamos esa conversación, Asami cerró la puerta y se montó en la bicicleta. Y luego, le dio un pequeño golpe a la parte de atrás. Vamos, súbete. Vale. Tímidamente, me senté de lado en la parte de atrás. Asami me miró de reojo para confirmar que estuviera sentada y luego diciendo, bueno, vámonos, comenzó a pedalear. En ese momento, por un pequeño movimiento de izquierda a derecha, perdí el balance. Uba. Puedes abrazarte a mí. Sujétate bien. Ese sí. Tal y como me había dicho, abracé a Asami a la altura del abdomen desde atrás y luego sentí rápidamente que mi equilibrio mejoró. Poco a poco, la bicicleta tomó velocidad y recibimos el viento desde la dirección hacia la que nos movíamos. Sentí el viento incluso más en mis piernas, pero el torso de Asami estaba cálido. ¿Por qué, a pesar de que la acabo de conocer, su presencia es tan tranquilizadora? Oye, Asami. Oye, Asami. ¿MM? Cuando me di cuenta de que había escuchado mi voz, continué, ¿sabes? Yo, sí. Soy de Hokkaido. ¿Qué? Eso está demasiado lejos. ¿Y por qué? ¿Se lo diré ahora? ¿Puedo decírselo ahora? Me sumergí en mis pensamientos. Para cuando volví a mis sentidos, tranquilamente, le estaba contando a Asami quién era yo y de dónde venía. Mientras Asami pedaleaba la bicicleta, con un ritmo lento y agradable, me respondía con monosílabos para que notara que me prestaba atención. Fue un momento bastante relajado, tanto que los sentimientos oscuros grandes y pesados que estaban en mi pecho parecieron derretirse en la oscuridad de la noche, tenía una gran sensación de libertad. Hablamos de cuando llegué aquí, sobre mi encuentro con Josida-san, de cómo me encontré con Josua-san, con Asami y con Gotou-san. Después de que terminé de contar todo eso, Asami dejó de pedalear. Ya llegamos, dijo Asami, deteniendo la bicicleta. En ese momento, me di cuenta de que el paisaje a mi alrededor había cambiado completamente. Oh. Inconscientemente, dejé escapar una expresión de admiración. Nos encontrábamos en la cima de una pequeña colina. Había tantas plantas en el lugar que me hizo pensar en que, si había tanta naturaleza en la ciudad, frente a mí había un parque con césped y una pequeña banca. Y también se podían ver las deslumbrantes estrellas en el cielo. Es hermoso, ¿verdad? Sí. Este es mi lugar favorito. Mientras hablaba conmigo, Asami puso la bicicleta en la orilla del parque y luego caminó lentamente hacia el centro del césped. Luego, se dejó caer. Yo también me acosté a un lado de Asami. Todo nuestro campo de visión estaba ocupado por el cielo estrellado. Es en verdad precioso, aunque estamos en la ciudad podemos ver las estrellas. Es sorprendente, ¿verdad? Yo también, cuando vine la primera vez, me sorprendí mucho. Asami se carcajeó y suspiró ligeramente. Luego, murmuró, mi papá es político. E. Mi mamá es abogada. Es gracioso, ¿verdad? Es sobre Asami. Sí. Asami respiró sonoramente por la nariz y luego continuó con lo que estaba diciendo. Hace mucho tiempo, mis padres estaban muy ocupados, por lo que prácticamente vivía sola. No era infeliz, pero, después de todo, estaba sola. Es por eso que llegué a odiar esa casa excesivamente amplia. Vaya. Tratando de llamar la atención, tomé la apariencia de una Yaru, pero solo ocurrió que mi madre se desmayó y mi padre se puso en verdad bastante enojado. Sin embargo, no me preguntaron algo como, ¿por qué hiciste eso? y ni siquiera lo pensaron en absoluto. Ah, ya. Sabes. Desde hace mucho tiempo que no estudio diligentemente, por lo que mi madre está enojada. Aunque me han dicho que me esfuercen los estudios. De hecho, Asami es inteligente. Lo había comprendido mientras la escuchaba. Y también entendí que tenía un poco de tristeza. Mi madre parece querer que sea abobada. Lo comprendí cuando estudiaba la secundaria. Pero yo no estoy muy interesada en eso. Sí, creo que no te va. Uf, eso es inesperadamente cruel. No. M.M., pero bueno, así es. En ese instante, Asami dejó de hablar por un momento. Esperé un buen rato para que continuara hablando, pero Asami ya no abrió la boca, lo que me pareció extraño. Por alguna razón, ella miró a otro lado y su cara se puso roja. Eh, ¿qué pasa? No, no te da risa. Eh. Te pregunté que si no te dio risa. No me estoy riendo. No supe qué decir y me dio ansiedad. Pero, aunque no sabía que debía responder, decidí escuchar seriamente. Cuando escuchó mi respuesta, Asami me miró con actitud un poco sospechosa, y luego de moverse para mirar a todos lados, murmuró, planeo convertirme en una novelista. Eh. Magnifico. Definitivamente lo lograrás. Me pregunto si lo lograré. Bueno, estará bien intentarlo. Te digo que definitivamente lo lograrás. He visto escribir a Asami muchas veces cuando hace sus deberes de la escuela, pero de verdad lo hace tranquila y cuidadosamente. Tiene una escritura ordenada y estética, y me impresiona lo atenta que es. Lo entiendo, así que ya está bien. Aún en medio de la oscuridad, me di cuenta de que la cara de Asami se puso roja y, como para disimularlo, continuó hablando. Es por eso que no quiero ir a la facultad de leyes, sino a la facultad de filosofía y letras. Oh, vaya. Pero, si se los digo, mi mamá se opondrá vehementemente. Bueno, es de esperarse. Asami suspiró y luego apuntó a las estrellas. Y sería la primera gran pelea con mamá. Si eso pasa, mi papá me dirá que soy extraña. Eso es lo que sucederá. Mientras miraba el cielo estrellado, Asami entrecerró un poco los ojos. Al verla de perfil como si recordara algo, me pareció que se veía un poco más adulta. Y ahora estamos aquí acostadas juntas, queriendo ver las estrellas. Estaría gratamente sorprendida si mi papá me dijera algo como, tus problemas son muy pequeños comparados con las estrellas en el cielo. Asami pareció reírse, divertida, y después de carcajearse entrecerró los ojos. Nuevamente. Tuve una plática a gran escala tan de repente y pensé, ¿qué tonterías estoy diciendo? Ese fue un pensamiento muy malo. ¿Cómo me comparé de pronto con el universo? Fue vergonzoso, no es así. Porque soy solo una humana. Después de decir eso, Asami se echó a reír, pero rápidamente puso una cara seria. De cualquier forma, mi padre no podría decirme ninguna frase de apoyo como esa, pero lo pensé al ver este cielo lleno de estrellas. ¿Qué cosa? Al escuchar mi pregunta, Asami hizo una breve pausa y luego, en voz baja pero firme, dijo, aunque haya un montón de estrellas grandes en el cielo, nosotros estamos vivos y, por lo tanto, estamos haciendo algo. Asami dijo eso mientras miraba el cielo repleto de estrellas. Al ver su rostro de perfil, me pareció que era tremendamente hermoso. Yo también quise hacerlo, así que volví a ver el cielo. Al contemplar las estrellas, ciertamente nos damos cuenta de que somos demasiado pequeños, pero nadie se detendrá a pensar en eso, cada uno de nosotros tiene su propia historia, un futuro, y hacemos lo mejor que podemos porque estamos vivos. Sentí que mis ojos se sumergieron en el escenario del cielo estrellado y, de igual forma, que las palabras de Asami gradualmente permeaban en mi pecho. Eso que dije tan de repente, creo que probablemente estaba hablando sobre mí misma, tras decir eso, Asami suavemente tomó mi mano. Sashu-chan también tiene historia y también un futuro, considero que es así sin importar lo que suceda. Por lo que, escucharla sería cansado, pero... Asami tomó firmemente mi mano y me hizo un gesto con su cara. Nos miramos a los ojos. Definitivamente tiene una explicación. No te preocupes. MM Gradualmente, sentí que el interior de mis ojos se calentó. Despreocupadamente y mirándome a los... Ojos, Asami dijo. Hasta ahora, he tenido tropiezos en mi camino. Es increíble. Entiendo que Sashu-chan está luchando. Contra la adversidad y pensando, debo caminar, debo caminar. Pero creo que, algunas veces, es... Bueno subirse a una bicicleta. Sí, sí. Como he venido caminando, seguramente puedo regresar caminando. Sí. Abracé a Asami, que estaba a mi lado. Mis ojos estaban tan calientes que parecían estar en llamas. Es... La primera vez que vengo a este lugar y estoy llorando. Está bien, está bien. No llores, no llores. Como mi rostro estaba presionado contra el cuerpo de Asami, no podía ver su rostro, pero Asami dijo. Aquello con una voz totalmente nasal. En lo alto de una pequeña colina y debajo del cielo estrellado. Asami y yo lloramos juntas por varios minutos. Capítulo 16 Futuro Lo de ayer fue realmente injustificable. Tras haber terminado el trabajo nocturno, volví a casa y le hice una reverencia a Sayun mientras le decía esto. Ella, confundida, negó varias veces con la mano. No, no, Josida-san no hizo nada malo. Aunque digas eso, está bien, está bien, pero dejando eso de lado, no quieres cambiarte de ropa rápido. Entre tanto, puedo hacer de comer. Sayu me empujó por la espalda y me hizo entrar a la fuerza a la habitación. Aunque quería disculparme más, en ese momento pensé que no tendría sentido oponerme y dócilmente obedecí. Mientras me quitaba el traje y me ponía ropa de dormir, Sayu rápidamente preparó la comida para cuando terminé de cambiarme de ropa, la comida ya estaba lista y puesta ordenadamente en la mesa. Gracias. De nada, de nada. Come. Con una mejor actitud que la mía hace rato, Sayu tomó los palillos, juntó las manos y dijo, Buen provecho. Era claro que me estaba cuidando. Yo también junté las manos y dije, Buen provecho. Y luego, le di un sorbo a la sopa de miso. Sentí que todo mi cuerpo estaba relajado. Cuando pruebo la sopa de miso de Sayu, me siento maravillosamente porque siento como si regresara a casa. Sayu. Había estado pensando en ello todo el tiempo que estuve en el trabajo. Sí. Sayu ladeó la cabeza y yo, sin esperar, hice una gran reverencia. Hice que tuvieras miedo, estuvo mal. Eh. Eso no es verdad. Estuvo mal que no te protegiera. Me protegiste. Gritó Sayu. Sorprendido, mi cuerpo comenzó a temblar. Me protegiste. Yo negué varias veces con la cabeza. Pero Sayu seguramente salió lastimada. Solo sufrí las consecuencias de mis actos. Simplemente me hizo recordar el camino recorrido hasta aquí. Pero, Yoshida-san, Sayu interrumpió mis palabras. Dejando los palillos sobre la mesa, me miró a los ojos. Antes de llegar aquí, con una mirada seria, Sayu continuó. Pensé que no habría nadie que me ayudara. Estaba bien si me utilizaban. Y ese comportamiento distorsionado fue el que adquirí. Ser usada. Eso significaba hacer todo lo que la otra persona le pidiera. Y, de esta manera, se aseguraba un lugar donde quedarse. Si estaba diciendo esto, significaba que ese comportamiento había llegado a su fin. Pero, Sayu hizo una pausa y luego cerró sus ojos. Inhaló y exhaló lentamente. La sonrisa en su rostro después de abrir los ojos suavemente fue bastante natural. Conocí a Yoshida-san y me protegió por primera vez. También conocí a Sammy y ella me aceptó. Mientras decía esto, los ojos de Sayu se humedecieron. Yo no pude dejar de ver su sonrisa. Era la primera vez que la veía sonreír de esa manera. Solo quería huir de las cosas dolorosas, pero a dondequiera que iba también ocurrían esas cosas. Mientras pensaba que ya no iría a ningún lugar, entre más huía más doloroso se volvía. Luego de decir esto, Sayu se levantó de repente y se paró a mi lado. Después, se sentó en la posición seiza y tomó suavemente la manga de mi camisa para dormir. Pero, ahora que estoy viviendo junto a Yoshida-san, finalmente, finalmente yo, Sayu me miró a los ojos y luego, de repente me estiró fuertemente de la manga. Parece que puedo pensar en el futuro. Cuando escuché esas palabras, sentí que mi cuerpo se cubría de piel de gallina. Futuro, para cuando me di cuenta, ya había repetido esa palabra que había llamado mi atención. Sí, pensar en el futuro, Sayu asintió y, con lágrimas en los ojos, continuó, de ahora en adelante, ya no pensaré en huir, sino a donde iré. Sayu, pensaré seriamente en todo lo que haré y por qué quiero hacerlo. Después de decir eso, Sayu puso la mano con la que estaba sujetando mi manga sobre mi mano. Se necesita coraje, es por eso que, diciendo eso, las lágrimas fluyeron por sus mejillas. Solo un poco más, os me podrías acompañar. Solo un poco más, temblé al escuchar esas palabras. De pronto, me quedé sin habla, aunque mi boca se abrió y se cerró un par de veces. Sayu trató de contener las lágrimas y luego miró hacia abajo. No, es posible. No, es que. Sayu dijo, solo un poco más. Hasta ahora, ni Sayu ni yo lo habíamos dicho tal cual, y ahora ella lo estaba declarando. Por tal motivo expresé, en verdad tú. Finalmente, ella misma puso un tiempo límite y lo expresó. Pensé seriamente que la relación entre Sayu y yo había crecido enormemente. En verdad es, admirable, dije, como suspirando. Eh. Sayu inclinó la cabeza, confundida, y luego la levantó. En ese momento, tomé bruscamente su mano. Su cabello estaba desalineado por esta acción, pero no me importó. ESP espera, Yoshida-san. No tenía la intención de hacerlo, pero pasé mi brazo alrededor del abdomen de Sayu. Ciertamente, no pensaba de corazón que fuera malo que Sayu se quedara indefinidamente en esta casa, postergara su partida, y continuáramos viviendo juntos. Tal y como lo había dicho Yaguchi, en verdad disfrutaba la vida junto a esta chica. Quería salvarla, pero al final yo también resulté salvado. Eso lo tenía grabado en un rincón de mi mente, pero aún no lo había puesto en palabras hasta ahora, y esa contradicción hizo que me angustiase. No debo ser su tutor para siempre. Yo también. Cuando dije eso, Sayu me miró a los ojos todavía con el cabello desaliñado. En verdad te ayudaré a afrontar el futuro y sea como si volvieras a tu vida anterior. Ante mis palabras, Sayu abrió los ojos grandemente. Por eso, así, procedí a decirle algo que nunca le había dicho hasta ahora. Esfuérzate. En ese momento, los ojos de Sayu se humedecieron y se limpió las lágrimas varias veces con las mangas del suéter que usaba para dormir. Luego de limpiarse también el flujo nasal, asintió vigorosamente varias veces con la cabeza. Sí. Luego de decir esto, Sayu sonrió ampliamente, mostrando sus dientes. Eso tampoco lo había visto hasta ahora, esa sonrisa infantil. Aunque no era mi intención, me quedé viéndola fascinado por un momento. ¡Ah, rayos! ¿MM? Ocultando mi vergüenza, señalé la sopa de miso. ¡Se va a enfriar! ¡Ah, es cierto! Comámosla rápido. Sayu se secó las lágrimas una vez más y luego regresó rápidamente al lugar en donde había puesto su cena. Mientras nuestro humor se refrescaba, nuestras bocas se mantuvieron ocupadas con la cena. Esto está bien. Pensando a futuro, poco a poco, Sayu volverá a su vida normal. Mientras pensaba en eso, me di cuenta de algo. Le di un sorbo a la sopa de miso y dejé que el sabor salado se impregnara en mi lengua. Lo de ese momento fue una promesa de despedida entre Sayu y yo. Seguramente, Sayu también se dio cuenta. A pesar de eso, ambos creímos que era lo correcto. Epílogo inusualmente, hice horas extras. Hasta ahora, nunca había hecho horas extras porque acababa de entrar a trabajar en la tienda y tampoco iba a la escuela ni estaba en ningún club. No había mucha gente en la tienda de conveniencia, pero Yaguchi-san y yo estábamos pegados a la caja registradora. Anteriormente, no habíamos acomodado la mercancía de los estantes, por lo que, si no me hubiera quedado, hubiera sido complicado para las personas del turno siguiente, así que me quedé una hora extra. ¡Buen trabajo! Cuando salí de la oficina, revisé mis mahar foun y ya eran las 7 de la noche. Ese día era sábado. Yosida-san estaba en casa y seguramente tendría hambre. Pensé que debía regresar rápido a casa y preparar la cena, por lo que prácticamente corrí a casa. Debido a que caminado no me tomaría más de 5 minutos en llegar, llegué en un abrir y cerrar de ojos. Usando la copia de la llave que tenía en mi bolso, abrí la puerta. Perdón, Yosida-san, se me hizo tarde. Tan pronto como abrí la puerta, vi a Yosida-san frente a la cocina pegada al pasillo. ¡Oh, bienvenida a casa! Gracias, eh, ¿qué haces? Yosida-san, con una olla frente a él, frunció el ceño ante mi pregunta y además de hacer ese gesto, respondió bruscamente, estoy preparando sopa de miso. ¿Qué no ves? Eh, ¿Yosida-san la está preparando? Desconcertada, me quité los zapatos y me puse a un lado de Yosida-san. Un caldo color café estaba hirviendo dentro de la olla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, dices? Pareciendo preocupado, Yosida-san hizo una pausa y se rascó la barbilla. Como tenía la barba un poco crecida, pude escuchar el sonido mientras lo hacía. Tú siempre la preparas, así que pensé cocinarla esta vez. Cuando Yosida-san dijo eso, sentí que la temperatura de mi cuerpo aumentaba. ¿Por qué me hacen feliz este tipo de cosas ahora? Mientras pensaba en eso, me di cuenta de que lo estaba abrazando como si le estuviera haciendo una tacleada. ¡Oh, es peligroso! Yosida-san, gracias. Ah, sí. Solo haré la sopa miso así que te encargo las guarniciones. Cámbiate rápidamente y ponte con ello. Está bien. Fui corriendo, casi saltando, a la habitación, y rápidamente me quité la ropa de salir para ponerme ropa cómoda. Cuando me quité la ropa y me quedé en ropa interior, miré de reojo a Yosida-san, él, como si se tratara de algo natural, no miró hacia donde estaba yo. Al verlo mezclando el contenido de la olla distraídamente, me sentí insatisfecha por alguna razón. ¡Yosida-san! ¿Qué pasa? ¡Oye, idiota, háblame cuando estés vestida! Obviamente le grité para que Yosida-san me mirara, pero, después de hacerlo, desvió la mirada rápidamente. Pervertido, pero si tú fuiste la que me gritó. ¡Idiota! La cara de Yosida-san se puso un poco roja y luego volvió a mirar la olla. Yo me reí y me terminé de vestir con la ropa cómoda. Pensé que ya estaba acostumbrada a vivir en esta casa. Ya no me preguntaba a mí misma, está bien que permanezca en este lugar. Miré furtivamente algunas veces a Yosida-san, pero éste estaba inocentemente mezclando los ingredientes de la sopa miso dentro de la olla. Ya no me preguntaba más si debía permanecer en este lugar. Sin embargo, Yosida-san. ¿Estás vestida? Por supuesto. ¿Qué sucede? Cuando le hablé, Yosida-san miró de reojo en mi dirección. Yo me reí y luego dije una vez más, llegué a casa. Yosida-san puso una expresión de desconcierto en su rostro y, como lo hacía regularmente, se rascó la barbilla. De nueva cuenta, pude escuchar el sonido que producía cuando lo hacía. Creo que lo dijiste hace rato, no. ¿Y dijiste, bienvenida a casa? Eh. Bienvenida a casa. Fufú. Yo asentí, satisfecha. Yosida-san inclinó un poco la cabeza y luego suspiró. Avisar que se llega a casa y dar la bienvenida. ¿Cuántas veces más podremos decirnos estas palabras? Cuando pensé en eso, sentí que mi pecho dolía un poco. Sin embargo, ya le había hecho una promesa. Estaba feliz por vivir con él, y mientras reflexionaba minuciosamente sobre el presentimiento del fin de esta vida juntos, pasaría el día junto a él. La curiosa historia de la vida de una chica de preparatoria junto a un hombre de mediana edad continuaría, al menos, por un poco más de tiempo. Historia corta lavandería, vaya, eres sabi, ¿verdad? Dijo a Sammy, que estaba a mi lado con su libro de texto abierto, mientras yo doblaba la ropa que había lavado. Eh. La forma en que doblas de la ropa es rápido y bonito. No es genial. Eh. ¿De verdad? No es algo normal. Incliné la cabeza. A Sammy se rascó la barbilla y también inclinó la cabeza. También te he visto cocinar, y creo que la velocidad a la que Sayuchan hace las tareas domésticas no es normal para una chica de preparatoria. Cuando a Sammy dijo eso sin pena, miré la ropa limpia que tenía en la mano. Bueno, cuando estaba en casa, era buena en las tareas domésticas, tal vez sea por eso. Vaya, eres aplicada, no es así. Tal vez a Sammy había perdido la concentración por nuestra plática, porque puso una nota en la página en la que estaba abierto el libro y luego lo cerró. Yo nunca he lavado la ropa. ¿Qué? ¿Ni una sola vez? Así es, ni una sola vez. Bastante indiferente por el asunto, a Sammy asintió apuntando la ropa doblada recién lavada que estaba a mi lado. Esas cosas las hace por mí el ama de llaves. Oh, ama de llaves. Sí, ama de llaves. Solamente viene a casa dos días, limpia absolutamente todo, y me parece que se lleva la ropa para lavarla. Sabía que había trabajos así, pero no esperaba que llegaría el día en que lo escuchara de una amiga. Expresé sinceramente lo que pensaba, y a Sammy, pareciendo divertida por ello, se carcajeó. En la escuela en la que voy hay familias relativamente ricas, pero casi no he escuchado que familias tengan contratada a un ama de llaves. Pero bueno, eso no es la gran cosa. A Sammy dejó escapar una sonrisa amarga mientras decía eso, y señaló la parte superior de un pijama de Josida-san, que yo tenía en la mano casi inconscientemente mientras escuchaba lo que ella decía. Solo para saber de qué se trata, debería intentarlo un poco. ¿Eh? ¿Qué? Ante mi respuesta, a Sammy deliberadamente frunció el ceño y volvió a señalar la parte superior del pijama de Josida-san. Es por eso que quiero intentarlo. ¿Eh? Doblar la ropa. Así es. Mientras a Sammy decía eso, tomé rápidamente la camisa del pijama de Josida-san y la puse en mi regazo. Y luego, mostré una cara sonriente. Aunque dijiste que era algo que nunca habías hecho, es algo en lo que me quieres esforzarte en aprender. ¿Cómo dije que era algo que quería hacer, me dejarás hacerlo? Vaya, ¿qué debería hacer? Ignorando mi indiferencia, a Sammy estaba mostrando una increíble motivación. Sin embargo, realmente no sabía qué hacer porque solo me miraba mientras tomaba la parte inferior del pijama. Me debilité ante esos ojos parpadeantes y, en ese mismo momento, me eché a reír. Espera, ¿de qué te ríes? De nada, primero, se cambia de lado y el lado que tiene el cuello se pone de cara al piso y luego se extiende. Bien. Y luego doblas ambas mangas hacia el cuerpo principal de la prenda. ¿El cuerpo principal? ¿Cuál es? Enseñé a Sammy, quien no tenía ninguna habilidad en sus manos debido a la falta de experiencia, a doblar la ropa cuidadosamente. Justo cada vez que terminaba una parte del procedimiento, a Sammy con una brillante sonrisa preguntaba, ¿qué tal lo hice? El ver emanando un aura de adultez en ella, quien siempre era ruidosa, era algo diferente, algo refrescante. Lo logré. Sí, ¿verdad? ¿También puedo doblar eso de ahí? Creo que será mejor si me ayudas. Cuando le pasé varias playeras a Sammy, comenzó a doblarla sin necesidad de ninguna instrucción mía. Al ver eso, sentí que mis mejillas se relajaron nuevamente. Estaba tan inmersa en el doblado de la ropa que comenzó a dejar de lado el lenguaje de la Yaru. Probablemente, no lo tiene tan arraigado. Tal vez no se haya dado cuenta pero, cuando se pone seria y se concentra en algo, vuelve a hablar normalmente. Listo. Está perfecto, ¿verdad? Perfecto, perfecto. A Sammy sonrió mientras mostraba una playera bien doblada. Asentí varias veces ante su logro. Ella se sentó en el suelo con varias playeras, tomó otra y comenzó a doblarla. La miré de reojo y conecté el enchufe de la plancha en el tomacorriente. Le puse agua y la coloqué una camisa en la tabla de planchar. Luego, la planché lentamente. Al dividirnos el trabajo, con a Sammy doblando las playeras y yo a cargo de las camisas, la tarea de doblar la ropa terminó rápidamente. Gracias, me ayudaste mucho. No, de nada. Fue divertido. A Sammy estaba muy entusiasmada y, después de exhalar por la nariz, sonrió, mostrándose satisfecha. Es la primera vez que hago esto. Sashu Sensei, ¿qué calificación me das? MM, 100 puntos de 100, estuvo perfecto. Un puntaje perfecto. Como era de esperarse de alguien talentosa como yo. A Sammy sintió con una expresión demasiado entusiasmada en su rostro, por lo que no pude evitar reírme. ¿Por qué te ríes? No, es que es la primera vez que veo a una persona tan emocionada por doblar ropa. Es divertido hacer cosas que nunca has hecho. Aunque, si lo haces muchas veces, es probable que no quieras hacerlo más. Tras decir eso, a Sammy se acostó en el piso de la sala. Y luego, continuó hablando en voz baja, sabes, el trabajo de medio tiempo. Tampoco es necesario para mí. Ah, así parece. La casa de a Sammy parecía ser de gente adinerada, por decirlo menos. No parece haber una razón en especial para que una estudiante de preparatoria como a Sammy tenga un trabajo de tiempo parcial, porque me parece que si se lo pedía a sus padres podía obtener suficiente dinero. Pero no quiero escuchar lo que dicen mis padres. El color de mi cabello también es una forma de rebelión, pero aún así, pienso que obtener dinero de mis padres con solo pedirlo sería injusto. A Sammy se río como si se estuviera burlándose de sí misma. Bueno, recibo de mis padres todos los gastos de la escuela, por lo que me gustaría esforzarme más para poder hacerme cargo yo misma. No es así. Hablé sin pensarlo y luego solo miré a Sammy, que seguía acostada en el suelo. Como si me lo estuviera pidiendo con la mirada, continué hablando. Yo no me llevaba bien con mis padres, pero recibía dinero para mis gastos. Es desagradable todo lo que he tenido que hacer hasta ahora. Es por eso que, para mí, es genial que puedas elegir en qué cosas esforzarte y en qué cosas no. Ante mis palabras, la expresión en el rostro de a Sammy se oscureció por un momento, pero rápidamente levantó una ceja y luego sonrió. Gracias. Pero, mi caso es un poco diferente, solo un poco, dijo ella. Luego, levantó vigorosamente la parte superior de su cuerpo. Finalmente, yo solo quiero hacer lo que quiero hacer, agregó, golpeteando la pila de ropa doblada. Es solo que prefiero divertirme con el dinero que me gané yo más que con el que me dan mis padres. Luego, bromeando, sacó su lengua por unos segundos. Vaya. Sabía que esa no era la verdadera razón, pero me pareció inapropiado decirlo. Después de todo, a Sammy era fuerte y directa. Entonces, la próxima vez, ¿quieres intentar con la lavadora? ¿MM? Sí, sí. Sí, sí. Ante mi sugerencia, a Sammy saltó hacia mí como si me fuera a morder. Eso hizo que estallara en risas. La próxima lavada de ropa será dentro de dos días. Dentro de dos días. Definitivamente vendré. Si lo haces tú sola, me enojaré. Está bien, está bien, no lo haré sola. No era como si me molestara hacerlo. Oh, creo que será más divertido. Le diré a Josida-san que a Sammy fue quien dobló esa ropa. Cuéntame después la reacción de Josida-chi. A Sammy mostró una sonrisa que parecía confirmar que se estaba divirtiendo. Sentí que me gustaría aún más lavar la ropa. Palabras del autor mucho gusto. Soy Chime Saba. Anteriormente, era un pobre escritor que publicaba su trabajo en la red. Sin embargo, me he enterado hace poco que saldría a la venta el volumen 2, por lo que estoy escribiendo esto nerviosamente. Aunque es inesperado, me gustan mucho los videojuegos. Soy un autáquico al que le gustan varios géneros. Hace tiempo, por influencia de mis padres, solo jugaba videojuegos RPG de un solo jugador, pero en los últimos años entiendo que ha habido un aumento en la demanda de los juegos en la red con la opción de multijugador. Esta historia es como uno de esos juegos, solo que es un juego que está hecho de tinta. Cuando quería jugar en tiempo real, básicamente se trataba de jugar junto a personas desconocidas en la red. Durante ese tiempo me divertí mucho. Lo positivo fue que, en el juego de un calamar, un juego de Nintendo Sun, yo era una persona sin amigos, por lo que era un sistema en el que podía jugar siempre, mientras que lo negativo fue que era un sistema en el que continuamente estaba obligado a cooperar con personas que no conocía, y eso fue algo terrible para mí. Habría disfrutado mucho más ese sistema, pero lo jugué varios meses, y cada vez que conocía a una persona, por supuesto, jugábamos juntos, pensaba cada vez más frecuentemente, ah, he coincidido con esta persona, y comencé a memorizar los avatares y nombres de personas que no eran mis amigos. Pensé que esto era muy interesante. Recuerdo que muchas veces me encontré con otras personas cuyo rostro no conocían y tampoco sabía dónde vivían y su nombre solo lo usaban temporalmente en la red. Por alguna razón, cada vez que escribía al respecto, en verdad era un suceso maravilloso. Y luego, en algún momento, pensaba, tal vez me he encontrado con ellos en persona alguna vez, y también, quizá nunca me he encontrado con esa persona. Por otra parte, cada vez que me encontraba con una persona sobre la cual no recordaba nada, pensaba, ah, no puedo recordar a esta persona. Por lo que, solo por curiosidad, decidí usar aquí el nombre de mi avatar en el juego del calamar. Estuve jugando ese juego con el nombre de Yoga Fire Chimesaba. El nombre estaba junto a un lapicero que parecía un arma, si alguien recuerda haber pelado conmigo, o junto a mí, y tienes este libro en tus manos, por favor contáctate conmigo de alguna forma. Sin embargo, aunque me contacten, tal vez no me acuerde de ustedes, por lo que no les quedará más remedio que responder, no es así W, pero seguramente también dirán, tienes el descaro de escribir en esta novela acerca de tu nombre en el juego del pulpo, lo cual pienso que causará una sensación extraña. En contra de lo que pensamos los seres vivos, que solamente las personas que nos conocen están conscientes de nuestra existencia, puede que en realidad ese no sea el caso. Quizá fuiste una de las personas que pasó a un lado mío en la estación del tren de Shinjuku. Por último, los agradecimientos. Esta vez, también estoy profundamente agradecido con mi editor W. El siguiente volumen, si hay siguiente volumen, será perfecto, de verdad. De verdad, muchas gracias al ilustrador, Botazán, quien, además de darle vida excelentemente a los personajes, esta vez tenía un horario increíblemente ajustado. Además, quiero agradecer de verdad a todas las personas involucradas en la publicación de este libro. Gracias a ustedes pude publicar este segundo volumen. Finalmente, gracias a los lectores que compraron el volumen 1 y que también leyeron este segundo volumen. Gracias a todos los que leen, puedo seguir escribiendo. Muchas gracias. Deseando que sigan encontrándose una vez más con mis historias, termino estas palabras del autor. Gracias.